Oye Te vas a marchar y me abandonas Nuestro amor se acabó y no sé la razón Tú juraste amarme con toda el alma Y hoy todo se termina diciendo adiós amor Hoy sé que tú no me quisiste Hoy sé que mi amor no te importó Hoy sé que me mentiste Destrozaste a mi corazón Adiós amor tú me dijiste Adiós me voy y no volviste Adiós amor Adiós amor Adiós amor Tú juraste amarme con toda el alma Y hoy todo se termina diciendo adiós amor Hoy sé que tú no me quisiste Hoy sé que mi amor no te importó Hoy sé que me mentiste Hoy sé que me mentiste Destrozaste a mi corazón Adiós amor tú me dijiste Adiós amor 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 Adiós amor